Yo quiero el combo 2, pero puede ser sin queso. ¿Por qué no te pedís el combo 2, que es igual sin queso? Shh, quiero ese. Y en lugar de papas, ¿puede ser una ensalada? ¿Y puede ser al plato mejor, así no como pan? Te acabo de dejar la panera completa, Cami. ¡Cállate, David! Y en lugar de la hamburguesa, ¿puede ser el medallón de berenjena? Pédite la vegetariana. No, porque la hamburguesa es de arroz y me constipa. Eso no es una hamburguesa, Cami. ¿Por qué no te pedís una ensalada y listo? Porque quiero el combo 2, y punto. Uy, el combo 2 está sufriendo depresión. Cami tiene más cambio que la cara de Mickey Rojo.